Eso ocupe, vamos entonces a seguir gozando Sí Seguimos celebrando Hola Chichobal Me preocupa que me estoy poniendo viejo Llora cuando veo la cosa más bonita Me preocupa que me estoy poniendo viejo Llora cuando veo la cosa más bonita Y hombre, quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener la cosa que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener la cosa que quiero Y hombre, como la acaricia hace una mujer Solo por amor y no por dinero Como la acaricia hace una mujer Solo por amor y no por dinero Que separe el tiempo Que deje de correr Que separe mi notero que no quiere envejecer Que separe el tiempo Que deje de correr Que separe mi notero que no quiere envejecer ¡Vamos mi gente! ¡Sí! 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 ¡Y que sin el ambiente! Buenas veces mira atrás y me consuelo Al saber que ya no sé lo suficiente Buenas veces mira atrás y me consuelo Al saber que ya no sé lo suficiente Y hombre, como la acaricia hace una mujer Solo por amor y no por dinero Como la acaricia hace una mujer Solo por amor y no por dinero Que separe el tiempo Que deje de correr Que deje de correr Que deje de correr Que deje de correr Que separe mi notero que no quiere envejecer Es rico sabor Es rico sabor Sigan gozando Sigan bailando Y gente alegre Y gola Chicho Y ahora ¡Sí! Me has olvidado Me has engañado Y que me encuentro aquí en Trarreca Cuando me cuentas tus aventuras Con otros hombres aquí en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Es imposible que esto sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas Porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres De mí no te voy a ganar Si el mono sabe que palo trepa Te equivocaste de palo petra y me voy Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que eras así negra Si eres tan fea y coqueta Vacila más que mi orquesta Pero qué rico sabor A la mejor producción Es En la mano de la Chichobae Avanzando con fuerza Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí entre rejas Cuando me cuentan tus aventuras Con otros hombres aquí en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Es imposible que esto sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas Porque si salgo te va a pesar Oye mi amor, me he dejado la pesta Porque no te sirve vergüenza Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que eras así negra Yo no pensaba que eras así negra Yo no pensaba que eras así negra Ya eres tan fea y coqueta Pues sin las más que me orquenta mamá Yo no pensaba que eras así negra Yo no pensaba que eras así negra Y ahora síguelo, síguelo Y ahora síguelo, síguelo Y ahora síguelo, síguelo Al llegar la noche que me encuentro solo Vago por la casa como una sombra Abro la ventana, miro hacia el cielo Entonces te digo, no te tengo miedo Soledad, soledad, soledad Soledad, 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 soledad La Chichoba, vamos a bailar La Chichoba, vamos a gozar Hey, 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 hey ¡Síguenos! ¡Están gozando! ¡Están gozando! Hace mucho tiempo que eres tú mi amiga Comparte en mi lecho hasta mi comida Si voy por la calle, no estás a mi lado A tu fiel presencia, ya me hago superado Soledad, 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 soledad La Chichoba, vamos a bailar La Chichoba, vamos a gozar ¡Hey, hey, 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 hey! El achicho va Los aplausos